Música Hey, muy buenas a todos chavales, que tal estáis, espero que estéis bien y no os ríais por favor Como he puesto mi cámara, no? Bueno, que vamos a hacer hoy chicos, en el vídeo de hoy Estoy con Fran y con Manu, básicamente Fran es nuevo, básicamente, nunca ha salido Y bueno, Manu, no sé si lo conocéis a Manu En qué vídeo nos sale Manu, esto está grabando Bueno, he actualizado el mapa de zombies chinos y ahora he puesto objetivos, aunque no salgan en el vídeo Vamos a jugarlo otra vez, a ver hasta dónde podemos llegar, tenemos que superar el platino En normal, como lo jugábamos con poke en su día Lo íbamos a traer con poke esto, pero no sé qué ha pasado Que va como el culo o no, lo siguiente Ya encontraremos alguna solución Ya encontraremos solución, todo en esta vida tiene solución chicos, no os preocupéis Todo tiene solución Alto yo, cierto, a ver qué personaje me dijo ahora El... Quiero ser el mono, porque esto es una locura El mono, madre mía Apunta fuerte Hostia puta Ah claro, el mono tiene ventaja, aunque tiene al mismo tiempo una desventaja Y es que para dar en la cabeza tan pequeñito, pero bueno Les podrá ayudar contra Jack y lo podrá hacer retorcer más rápido Es verdad, eh, tenemos que superar 4.500, que es el platino Básicamente, bronce mil, plata dos mil, oro tres mil y platino cuatro mil quinientos Es que mirad, no se ve, cuando juegas con tres, ¿veis? Hostia Se ve, mirad, mirad, mirad cómo se ve Mirad cómo se ve todo No sé si lo pone, ah no, si no lo puse tampoco, bueno, el caso es ese Tenemos que llegar al platino Bueno, pero no te preocupes, para dónde estás tú, para decirle, Shin, que... Sí, sí, y se escucha un pitido, o sea, se escucha el pitido, pero no se ve el objetivo, porque no está programado de historia para tres, así que... Cuando se escuche el primer pitido, es bronce Ven aquí, Jack Vale, primero voy a ir a puños, esta vez la voy a hacer bien, no como la otra vez Voy a ir a puños Chico, me pones, ¿y dónde está el... ¡Está aquí Jack! ¿Está aquí, ya está aquí? El Jack and Duster El Jack and Duster, un saludo, Neutento, otra vez Y bueno, vamos a traer más vídeos de co... He hecho más mapas de supervivencia, no os preocupéis He hecho uno... ¡Verdad, Javi! He hecho uno con patos Y luego he hecho uno... Bueno, mejor ya lo veréis ¿No? ¿Qué cojones? Hostia, el splitter Y si os va mal o lo que sea, pues me decís y pausamos y ya está Si tenéis algún problemita De momento, perfectamente, va Yo nunca he tenido delay Ni siquiera utilizaré armas, la verdad, porque ya... Yo las armas para Jack, básicamente Voy a hacerlo bien esta vez y matar... Ah, mía, si puedo ir en la cabeza, mira Ah, ¿puedes estar en la cabeza pequeño? Sí No jodas Sí Ah, pero no es que arriba Es verdad, Pokémetalero me dijo, me puso la idea de hacer un mapa que vengan monos, como el tuyo Lo haré De hecho, la idea de los patos, esa que habéis visto, ese del Duke Hound ese La tuvo el Pokémetalero Y yo luego he tenido una idea para... Bueno, ya lo veréis, es el tercer mapa que he hecho de supervivencia He tenido una idea también de un reto de TS2, ya veréis cuál es No, no, no puede ser, estoy cogiendo armas y no tengo que ser No, no, no Guardar armas, mejor Si puede ser ¿Vale? Estoy lleno por aquí, mejor A tener de cuentas no vienen a por mí Perfecto ¿Dónde está el... Hay algo... Hay algo raro con el Splitter Viene cada dos minutos, básicamente Cada dos minutos El Jack, ¿no? Sí, Jack, tenedlo en cuenta Viene en el minuto dos, en el minuto seis, en el minuto ocho, así todo el rato De dos en dos, básicamente Sí, sí, está programado De dos en dos Vale, pues ya está, viene, prepárense Viene en tres segundos Un segundo, ¿dónde aparece? Hoy no, perdón Aquí está Aquí está, aquí está, lo tengo yo, va por mí Espérate, voy Hemos descubierto Hemos descubierto que cada vez ataca uno, ¿no? O sea, me acuerdo del Splitter, por ejemplo El Splitter cada vez ataca a un personaje, no sé por qué Vale, te lo cargaste de él, genial Uy, me gira rara la cámara Fucking Splitter ¿Es cosa mía o al Frank no le ataca a los enemigos? Me ataca a uno Toma Lol A ver si hay un bug Sí, que me ataca a los enemigos Creo que no se decide mucho, como somos tantos Sí Ya está hecho un poco el daño a este Vale, estamos a punto Eh, ¿quién más? Ha sido el Splitter, ¿no? Supongo Es Es que claro, no se ven los rayos No está programado Uh, qué lagazo malado, madre mía Ay, no, ya estoy usando el arma ¿Pero qué me pasa? Hostia, ¿cuántos zombies hay ahí? Cuidado, Frank Te doy por la espalda Hostia, yo voy a ser el primero en morir hoy Lo tienen tarjeteado Eh, ¿habéis escuchado ese pitido? Ese pitido es bronce Básicamente ya lo tenemos Vale, recuerden que en el minuto número 4 Ya viene el... Jack and Daxter El Jack and Daxter A ver Bueno, no me puedo creer que vaya a morir ya, ¿eh? Madre mía Hostia, vas a tener que impugnarte Madre mía Es verdad, hay algunos que no me atacan ¿Cómo vas? Mira, están los zombies O sea, solo me atacan algunos Sí Básicamente, básicamente Dios Tiene Jack en... Un segundo Ahí viene ¿Dónde, dónde? ¿A por quién va? No lo sé Tengo que ver Ah, va por mí Oh, shit Voy para allá, voy para allá Nada, gasto escopeta Y ya está No pasa nada Ya está Oye, este mono no me sirve, ¿eh? Ni siquiera me atinan los zombies Pues ya está Te ayudo, te ayudo Yo creo que platino seguro, ¿no? Uy Bueno Ahí te han metido la hostia Mira, no me pueden dar así Ah, bueno, ese sí El splitter creo que sí que nos puede dar, ¿no? Sí ¡Uh! Ahí estamos Ahí está muerto, ¿no? Genial El que va a ser jodido es el siguiente mapa Oh Esta viene por mí Cuidado ¡Oh! ¡Hostia! Mira, mira, es que está el splitter por aquí Sí, sí Eso es lo malo, el daño, amigo ¡Hostia! Armado Manu también Un poquito de cagada ¡Oh! Toma El splitter viene cada 30 segundos, básicamente Ahora vienen en minuto 6 Básicamente El jack ese de la muerte Bueno, en verdad es un poco dependiendo cómo lo matemos, ¿no? Porque si estamos un minuto con el jack aquí, pues va a cambiar Pero como lo matamos más o menos cuando llega Ah, mira el splitter Tengo el splitter por aquí en el centro, tío ¡Hostia! No sé por qué se me está haciendo muy fácil esta vez, ¿eh? Apenas nos están atacando Supongo porque estoy acostumbrado de dos, ¿no? Que lo hicimos la última vez ¡Olé! Toma Nada mal Aquí viene el splitter Que el splitter a veces empieza a correr el hijo de puta Ah, sí Ellos corren hasta donde llegas tú, básicamente ¡Hostia! Vienen corriendo ¡Qué cabrones! ¡Oh! ¡No! Ya tienes mitad de vida, ¿no? Más o menos ¿Tienes más? ¡Toba! Tienen preferencias, ¿eh? Los zombies ¡Madre mía! ¡Hostia! ¡Aquí viene! ¡Madre mía! ¡Qué lagaso! ¡Venga! ¡Plata! ¡Déjale, doy golpes! Pero es que a veces no se estremece, ¿eh? ¡Hostia! ¡Mira! ¡Mira cómo le está! ¡Madre mía! ¡Qué falso ha sido eso! ¡Dete por la columna vertebral! ¡No, no! ¡Le estabas pegando! ¡Le estabas pegando y no lo estabas ni mirando! ¡Ni siquiera! ¡Sí, ¿no? ¡Sí, sí, sí! ¡Le estabas pegando sin animación ni nada! ¡Hostia! ¡Guay! A casi estoy muerto, ¿eh? ¡Ya está, ya está! ¡Joder! ¡A ver qué mala puntería tengo! Yo sé que no tengo delay, ¿sabes? Tengo delay mental. Un delay 50-50, yo diría. Un delay bipolar. O viene el spitter, ¿no? ¡Guau! ¡Me están reventando! Me da la sensación de que van más a por mí, ¿no? Un poco. Pero han bajado muy bien. Sí, sí. Tiene toda la vida, casi. O sea... Va a venir... Vale, queda un minutito. Para que venga el otro. ¿El spitter o el jack? El jack. El spitter es que como viene tan seguido... ¡Oh my god! Me están disparando. El spitter ese. No. Lo tenías detrás. ¡Hostia, el mono! ¡Madre mía! ¿Quién lo diría, no? Lo que me gusta en Man Meagre es que te puedes elegir el personaje que quieras, ¿no? Menos el splitter. Pues sí. No como en el 3, que es que en el 3 solo cortés es como... Joder. ¿Por qué tengo que ser cortés siempre? ¿Cuáles son sus splitters favoritos? A mí el reaper y el verdugo. Los otros feitos. Los pequeños. A mí el reaper y el... ¿Cómo se dice? El score ese. Ese es el verdugo, ¿no? Sí. Ah, pues los mismos. El que tiene la calavera esa. Encendida. Qué pena que en el 3 solo hay un tipo de splitter ya. Sí, sí. No entiendo por qué. Los recortarían también, me imagino, ¿no? En el contenido eliminado. No, pero eso sí que no está recortado. Ah, no está... O sea, ni siquiera... ¿Y por qué no tuvieron ni siquiera esa idea? Madre mía. ¿Por qué de repente solo un tipo de splitter? Hay una curiosidad, el... El Jack, el... O sea, el amor. Y voy a ir. ¿Dónde está Jack? Ah, coño, es verdad que es el minuto 8 y no viene. Ah, creo que... Me ha parecido verlo. O sea, si lo matáis, suelta la escopeta. Sí. Sí. Lo puse, de hecho, por eso. Para tener balas siempre, que nos suelte la escopeta. Pues ya tiene que estar al caer, ¿eh? Yo me pongo aquí en la esquina. A ver. Vale, tenemos oro. Vámonos. Tremil las... Aquí viene Jack. Aquí viene Jack. ¿Dónde, dónde, dónde? No sé, lo he visto arriba respawnear, ¿no? Uy. Oh, sí. ¿Te imaginas que se ha buggeado? Hostia. Escucha mis paros. Mis paros. ¿Es él? Sí, es él, es él, es él. Ah. ¿No? Vale. No lo sé. Vale. Mira, 30-90 la de envidia. Creo que se ha buggeado el Jack de la muerte, ¿eh? ¡Ah! Toma. Creo que lo hemos buggeado. Toma ya. Lo hemos buggeado. ¡Buenísima! Buenísima, chicos. A ver si lo puedo. ¡Oh, no! ¡No! Dios, qué poco durado. Un poco de fe. Hemos fallado, Javi. Hostia. Sobrevive, Fran. Sobrevive. ¡No! Madre mía. He durado muy poco, ¿no? Esta vez. Bueno, podéis hacer el platino y coger mi escopeta, por lo menos. Que la tengo metida en el culo, literalmente. Madre mía. Buenísima. Espera, ¿eso fue Jack? No, creo que el Jack... ¡Ah, no! ¡Está ahí el Jack! ¡Está ahí el Jack! ¡Uh! ¡Está ahí! Hostia, ha tardado 4 minutos en venir, ¿no? ¡Dios! Pensaba que se había buggeado, pero no. Ya está. Mira, el Jack da 50. Toma ya. Toma ya. ¿No había que superar 4.000? 4.500 es ese, el platino. Oye, más que una escopeta de Feria, tío. No doy una. Y PC está trabajando bien. La verdad es que sí. Lo escucha ahí. Pero tú me lo he hecho puños mejor, la verdad. Va a pulpao. Hostia, los puños del mono, madre mía. Dios. Me has encerrado ahí. Oh my god. ¿El splitter dónde está? ¿Lo veis? No lo sé, ¿por quién va? Va por ti, va por ti. Yo creo que se va turnando. Después el siguiente splitter va por mano, se supone, ¿no? O algo así. No sé cómo... Muy bien cómo funcione. Oye, le has quitado la cabeza al zombie ese. Yo lo mantengo a rayar. Hostia. En la esquinita. Dios. Qué épico. Valas de escopeta también por ahí. Yo tengo... Mira. Yo tengo mi cadáver, balas de escopeta. A ver si me sirve. ¿Dónde está mi cadáver? Estoy en una especie de esquina, ¿no? O algo... No sé dónde he muerto, la verdad. Ya he visto balas, ya. Aquí hay... Ah, mira. Ahí está mi cadáver. Justo a tu derecha. Ahí está. Ya está, mate el splitter. Perfecto. Esperamos a Jack para que te vea munición aquí, ¿no? Creo que ya llegó, ¿eh? Lo podéis enganchar al Jack entre los dos a puños, ¿sabes? Pero claro, el problema son los zombies. Que hay muchísimos. Oh, no hay un problema. Aquí llega. Aquí ya está. Hostia, hostia, hostia. Está ahí el Jack. No. No. No, delay. ¿Por qué me tienes que hacer esto a mí? Mierda. Me estoy poniendo muy nervioso. Tengo que tranquilizarme. Bueno, con este delay no podré. Madre mía. Vamos, Frank. Oh, lo ha matado. Sí. Venga, que estáis cerca ya. Oh, pero es que esto... ¿Qué está pasando? ¿Qué es eso? Hay un splitter en mi culo. Madre mía. No me ha matado ya, no creo. 4.000 ya. Ole. Frank, estoy haciendo el trabajo sucio porque yo estoy aquí con este delay. Mierda. Sí, no. Tiene muchísimo, madre mía. Oh. No me puedo ni recuperar. Joder. Tú ves dando vueltas en círculos y ya está. Madre mía el delay. Tengo que hacer algo... Ya, ya, ya. ¿Ya lo has arreglado? Más o menos se ve. Está de hecho un poco. Ole. Menos mal. Van a por mano los zombies. Sí, sí. Van a por mano uno los zombies. LOL. Interesante. El splitter va por LOL. Va, chicos. Creo que esto... A ver. No sé si se ha gogeado. Está raro esto. Claro, no está programado. Va por ti. Va por ti, va por ti. El splitter sí que va a hacer daño, pero no he visto que... Es raro esto, ¿no? O sea... ¿Qué está pasando? Si hubiésemos jugado de 4, a ver qué bugs hay. Pero bueno. Al menos es jugable. Algo es algo. Venga, ya casi lo tenéis. Casi están los 4.500 ya. Pero va a venir el tío este. ¿Qué más que están? Sí, sí. ¡Oh, no! Por eso lo quedo yo, ¿no? Viene el Jack de la muerte. Qué buena suerte, Manuel. A ver. No lo veo, güey. No lo veo. Madre mía. No sé dónde está. ¿Dónde coño está? Está en el medio, ¿no? Ni idea. Lo escucho... ¡Oh! Ahí está. ¡Dios! ¡Listo! Ya está, se bulleó el Splitter. ¡Olé! Se ha quedado atacando a Fran, ¿no? Sí. ¡Olé! No lo veo. Se ha quedado ahí atacando. Vamos, Manu. ¿Tú puedes el platino? Todo depende de ti. Te quedan solo, vamos... 9 zombies para el platino. O matar al Splitter también, que da 50. Va a ser el método clásico. ¡Vamos! ¡50 puntos! No puedes dejar pasar esta oportunidad del platino. Uno más. Ya está, tienes el platino. ¡Olé! Se ha escuchado, ¿eh? El platino ahí. Ya está. Ahora lo que puedes hacer es intentar romper el récord y ya está. Que creo que nuestro récord en dúos creo que era 4600 y algo. No me acuerdo. Bueno, yo lo calculo. Habéis hecho un montón de brujos. Lo he jugado en solo, lo he jugado en dúo, lo hemos jugado con el Poké. Con el Poké no llegamos ni al oro, creo. O si llegamos al oro, raspado. Voy a esperar que llegue Jack de nuevo. Quedan 20 segundos en teoría. ¡Mírale! Está ahí el Splitter. Está ahí liando conmigo. ¿Cómo que cada vez? El Splitter está temprano va a morir porque se está haciendo daño a sí mismo. ¿Ah, se está haciendo daño? Eso que se escucha es... ¡Ah, coño, es verdad! Se está haciendo daño. No va a durar mucho tiempo. Pero al menos puedes aprovechar el bug, ¿no? Como dirían. Mientras que este... Creo que el ego... No lo sé. Si no matas y se escucha un respawn es el Jack de la muerte. Se ha escuchado un respawn. Ahí está. Ahí está, ahí está. Sí, sí, sí. Hostia, que te lo cargas y todo. Madre mía. No, las balas. Mierda. Me está disparando. Va, las balas ahí. ¡Dios! El Splitter está a punto de morirse, creo. A ver, ¿dónde está Jack? Creo que viene por aquí, ¿no? ¡No, el zombie! Creo que viene el zombie, creo que viene el zombie. ¡Hostia! ¡Dios! Oye, nada mal, ¿eh? Nada mal. Está mal, está mal. Tenemos el platino y todo, ¿eh? No sale, pero... Es que mira esa mierda. Se sale la B. Bueno, que quede en la conciencia, ya estoy. Bueno, que ha estado muy bien, básicamente. Ha sido muy buena partida. Si es que nos juntamos aquí, buenos fans del TimeSplitters, y pues mira. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Do like, wow! ¡Gracias!